¿Aitana creó una canción sobre Tini? Corre al año 2018 cuando Aitana y Tini grabaron el videoclip de Lo Malo junto a Ana Guerra y Gracie. La canción se convirtió en todo un ícono y las jóvenes comenzaron a entablar una bonita amistad a raíz de este punto, teniendo poco a poco un vínculo cada vez más unido. Incluso solían conversar seguido e intercambiaban likes de manera constante. Tiempo después, Tina empezaría su romance con Yatra, quien era ya amigo de Aitana. Tras su ruptura, las amigas comenzaron a separarse cada vez más, y cuando se conocieron los primeros rumores de romance entre Yatra y Aitana, Tini decidió cantar una canción bastante polémica para ambos. El tema son las Jordans, ya que la cantante con su tema entonaba, No quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España, que era la referencia a Aitana Ocaña. Y aunque si bien la idea de que las Jordans están dedicadas a Aitana no ha sido comprobada totalmente. Ahora, la española fue un poco más allá, lanzando una canción llamada Las Babies, donde muchos señalan que su letra apunta contra Tini, y es que Aitana tiene a sus fans pidiéndole más, ya que comenzó a compartir adelantos de su música nueva, siendo que ahora, en este fin de semana, en una fiesta, Aitana habilitó que se compartiera su nueva canción llamada Las Babies, la cual rápidamente se volvió viral. No obstante, en medio de todo esto, una parte del tema se destacó sobre todo, Quiero bailar verano toda la noche con Las Babies, quiero brindar con un amor que nunca fue, Sorry Baby Sorry, por la niña buena y por la niña mala, y por esa amiga que se vuelve mala, haciendo un juego de palabras y clara referencia a lo malo, que era la canción que cantaba con Tini. En este nuevo tema, Aitana también hace referencia a La Niña de la Escuela, canción que Tini canta con Lola Índigo y Belinda, como a High Remix, otro de los temas que tiene con Lola Índigo y María Becerra, Pero llega el viernes y me siento high, que yo estoy soltera de vuelta, la noche entera con todas mis nenas, dicen que la vida es buena, buena es, son las frases con las cuales hace ilusión a estos mismos temas, Y aunque si bien de nueva cuenta, no se ha confirmado nada, las referencias son más que obvias, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada en absoluto, mi nombre es Carto y has visto solo chismes, nos vemos hasta el próximo chisme, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!